Me encanta el queso presidente. ¿Sabes? Me encanta el queso presidente. ¡Ahí no me va a salir de aquí! ¿Estás llorando? ¡Ay Dios mío! ¡Me doy la barriga! ¡Parece que el sol! ¡Parece que el sol! ¡Es calzante siempre que te... ¡No te digo nada! ¡Parece que el sol! ¡No te digo nada!